Desde el Coliseo, el legendario Coliseo de Milo Heike de Humacao, para el rebote deportivo y la liga de baloncesto puertorriqueña, Nelson Colón Bellón por aquí saludándoles y entrevistando a otro de los jugadores más destacados de este partido, José Antonio Pérez, otro jugador que estuvo en doble figura para los artesanos y lo más importante es que fue pieza clave para el triunfo 82-76 sobre los guerrilleros de Río Grande. José, háblame un poco sobre este partido. Pues primeramente darle gracias a papito Dios, que sin él no somos nada. Pues fue un partido duro, sabíamos que Río Grande viene en buen ritmo, no podíamos confiarnos y pues nada, salimos duros, veníamos con la mentalidad de ganar y defender nuestra casa y pues lo hicimos. Tres victorias en esta temporada, obviamente pues hubo muchos altos y bajos durante el comienzo de temporada, llega entonces Alberto Rosa con un nuevo equipo de trabajo, con una nueva mentalidad, con una nueva filosofía y poco a poco se han estado acoplando al sistema de Alberto Rosa, aunque en el caso tuyo no es extraño ser coachado por Alberto Rosa, ya que estuviste con él en la categoría sub-22. Sí, contestando esa pregunta, pues siempre hay altibajo en el básquetbol, no empezamos bien, no nos pudimos acoplar temprano, Alberto vino, vino Sammy, vino José, otra filosofía y pues los muchachos la compraron, ya yo había trabajado con Alberto anteriormente, ya yo sabía lo que él iba a querer de mí y pues nada, me gastó rápido, me gastó bien rápido. Por último y no menos importante, una victoria súper buena, súper refrescante para ustedes, ya que pone el standing de la sección del Este más interesante, ahora con el triunfo de ustedes sobre Río Grande, obviamente pues esas primeras seis posiciones van a estar mucho más empaquetadas y más reñidas, ya de camino a un nuevo comienzo de semana. Hablar un poco sobre esta sección del Este y lo que ustedes esperarían para esta semana, tomando en cuenta de que tienen un compromiso de local este viernes frente a Rujillo Alto. Sin menospreciar a ninguna área, la región del Este es la región más dura, tenemos que venir día tras día, porque cualquier equipo se puede ganar a cualquiera, y nosotros sabemos eso, la misma mentalidad siempre, venir a competir. José Antonio Pérez, junto a este servidor Nelson Oscar Colombellón, gran victoria para los artesanos, usted no se pierde la acción de la Liga de Baloncesto puertorriqueña, Nelson Colombellón para el rebote deportivo. Gracias.